ok ayer y no hay se Ah, ¿fíjate suerte? ¿Aquí está Puebla ¿y es? Sí, es muy bueno. ¿Me hace que no se puede ver? Sí. ¿Tengo a mi account que te escuchas cuando te escuchas? ¿No te escuchas cuando te escuchas? No. ¿Tiene que escuchas? ¿Tiene que escuchas? ¿Puedo ver el screen? ¿Puedo ver el screen? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.